Capítulo 1. Impotente. Dios, no te lleves a mi hija. Por favor, no te la lleves. Dios, por favor, no te la lleves. Por favor, Dios. Con puños cerrados y ojos rojos, supliqué en silencio a Dios. Diría que oré, pero no estoy seguro de que una furia tan frenética pueda ser calificada como oración. Durante todo, logré mantener la boca cerrada. Mi hija de 12 años yacía inmóvil en la cama del hospital, donde llevaba semanas. Señor y señora Alarit, su hija tiene síntomas similares a las de un derrame cerebral. El lado izquierdo de su cuerpo no responde, y sus párpados no se abren sin su ayuda. Pero, aunque se recupere, puede que no vuelva a caminar. Mi esposa Mercy tenía que irse a dar una clase en el centro de estudios superiores local, y yo me quedé completamente solo, con mi hija, pensando en el resto de lo que los médicos me habían dicho. Deben saber que Chol también sufre de un dolor de nervios paralizante. Le podríamos dar medicamentos para el dolor, pero parece ser alérgica a algún medicamento que podría ayudar. Lo mejor que podemos hacer ahora es monitorear su condición. Jesús, por favor, murmuré. Me quedé quieto durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente me acerqué y recorrí con mi mano la suave línea de la mejilla de mi hija. Con el dedo pulgar y el índice, abrí los párpados de sus ojos marrones para que pudieran verme. «Te quiero, Chol. Vas a estar bien. Jesús te va a sanar, cariño», le susurré. Los ojos de Chol se agitaron. Se movían buscando de arriba abajo por la habitación, pero sin permanecer fijos en nada particular. «Chol, ¿puedes huirme?» Entonces sus ojos se posaron en mí. Mientras me preguntaba cómo podía empeorar las cosas, supe que de alguna manera ya había empeorado. «¿Yo? ¿Yo soy Chol?», preguntó. Agujas de hielo herían en mi corazón. Me quedé helado, negándome a reconocer lo que acababa de oír. No pude recordar quién es. Estuve a punto de llamar a gritos al médico, pero no pude. Mi voz temblaba mientras volví a susurrar. «Chol, ¿sabés quién soy?» Chol me miró fijamente a los ojos. «¿Tú, papá, tú me amas?» Mi corazón se rompió. Y cualquier duda que tenía sobre la condición de Chol fue instantáneamente anulada por mi desesperada necesidad de salvarla. «¡Que Ale me ayude!» «Chol no sabe quién es!» Varias enfermas interrumpieron la habitación. Durante la siguiente hora, observé lo que sucedía en un estado de confusión distante. Vi como el neurólogo entraba en la habitación, examinaba a Chol y me hacía una pregunta tras otra. Chol sufre de una almencia total y yo era el único recuerdo que le quedaba. Cuando el neurólogo finalmente dejó la habitación para revisar sus pruebas, me tambalé hasta el rincón de la sala y me desplomé de rodillas. Temblaba de miedo. Como sombras en la pared, recordó una pesadilla que tuve años antes de que naciera Chol. En el sueño, Marcy y yo teníamos una hermosa hija que moría de una extraña enfermedad a los doce años. Cuando desperté, oré. «Dios, si no vas a dar a una hija solo para llevártela, no quiero tenerla». Luché contra mi miedo después del sueño. Lo maté y enterré su cadáver en la tierra. Pero ahora mi miedo había vuelto con venganza. Así que descargué mi dolor y iré contra Dios. «Jesús, te dije que no quería tener una hija si me la ibas a quitar así». Te lo dije, pero no hubo respuesta. A medida que aumentaba mi furia, abrí la boca en par en par en un grito mudo y comencé a llorar. Incontrolablemente. Caí sobre mi rostro en el suelo y oré una vez más. «Jesús, por favor, prometeme que Chol no va a morir. No me importa el tiempo que tarda en recuperarse y aprender a caminar de nuevo. Pero no me quites a mi niña. Con la cabeza en el suelo y mi alma rota, escuché algo. Oí una voz, no una voz de trueno, sino un suave susurro en mi corazón. Comienzo un movimiento de oración las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y yo me encargaré de Chol. Permanecí inmóvil durante un largo tiempo, sin poder moverme y con miedo a responder. Sabía muy bien lo que Dios me pedía. La visión de los Estados Unidos cubiertas en oración. 24 horas al día, 7 días en la semana. Había estado en mi corazón por décadas, pero ahora me rodeaba contra ella, sintiendo que Dios retorcía el cuchillo que sobresalía en mi pecho. Pero, ¿qué? Casi me reí. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. No. Dije, pero esa sola palabra no me pareció suficiente, así que continúe. Jesús, ¿te has dignado mirar aquí abajo? Mi hija lleva semanas sin poder caminar. No puedo mover el lado izquierdo de su cuerpo, ni abrir los párpados, ni siquiera recordar quién es. ¿Y quieres que inicie un movimiento de oración en medio de esto? De ninguna manera. ¿Y sabes qué más? Mírame. Estoy orando ahora mismo. He clamado todo este tiempo. Orando para que sanes a Chol. ¿Y qué has hecho? Me reí amargamente. He estado orando para que mi hija mejore, pero en lugar de eso está empeorando. ¿No te das cuenta de que en este momento probablemente soy la peor persona del planeta para reunir gente y proclamar que la oración funciona? No, Dios, busca a alguien más. Mientras seguía quejándome, la propuesta de Dios solo hacía más fuerte. Sabía que no había escapatoria, sin atravesar la situación, pero resistí de todos modos. Los minutos se convirtieron en horas. Luché con Dios durante toda la noche. Y al amanecer, hice lo único de lo cual era capaz. Me rendí. Jesús, por favor cuida a Chol. Con tu ayuda empezaré el movimiento de oración 24 horas al día, 7 días de la semana en Alburquerque. Pero eso no abarcaba el alcance de la petición de Dios. Y así como un caballo siente el suave tirón de un jinete, mi corazón sintió el tirón de Dios. No solo Alburquerque, Brian, sino todo el estado. Y no solo Nuevo México, sino toda América. Y no solo América, sino que Inicia es un movimiento que cubra cada ciudad, cada estado y cada nación en oración de día y de noche hasta que yo regrese. Se acabó el juego. Empecé a orar, incesantemente en Alburquerque. Ya parecía bastante abrumador. Pero esto, esto era una locura. Mi corazón estaba roto. Mis emociones estaban a flor de piel. Y mi fe nunca había sido más débil. Yo estaba en condiciones de iniciar nada. Y mucho menos un movimiento de oración. Sabía que Jesús era real y que lo amaba profundamente. Pero, ¿cómo iba a reunir a personas de todo el mundo para que creyeran en el poder de la oración cuando yo estaba luchando para creer que mis oraciones iban a funcionar? Si me ayudas, Padre, tuve que se ere. Ore. ¿Dónde está el poder? Mis padres me enseñaron a creer en el poder de la oración. Hoy en día escucho el mismo mensaje en las iglesias, en la radio, en las canciones, en las películas, en las redes sociales, en blogs y en todos los lugares donde los cristianos lo proclaman. Hay poder en la oración. Después de todo, lo leemos en Juan 14.13, cuando Jesús dice a sus discípulos. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así glorificado el Padre en el Hijo. Pero mientras clamaba a Dios por mi hija, empecé a preguntarme si yo había estado equivocado acerca de la oración toda mi vida. Y ahora, cuatro años después, no solo me lo pregunto, sino que lo sé con certeza. No hay poder en la oración. Ni una sola gota. ¿Qué? ¿El autor de un libro sobre la oración y el líder de un movimiento de oración acaba de decir que no hay poder en la oración? Sí, así es. La oración no puede cambiar las cosas, como tampoco las llaves de un automóvil pueden manejar el mismo. Ahora, antes de que prendas fuego, permítame que te explique algo. Aunque ya no creo en el poder de la oración, nunca he creído más en el poder de Jesús. Para responder a las oraciones de la gente común y corriente de hoy, al igual que las llaves del automóvil, la oración no tiene poder por sí misma. Lo único que hace la llave es girar para encender. Eso es lo que te da acceso a la verdadera fuente de energía, el motor. De la misma manera, la oración te da acceso a la presencia y el poder de Dios. Pero ni por un segundo tengas la tentación de pensar que el poder está en tu oración. El poder está en Jesús. Por tu fe en Jesús, no en la oración. Jesús es el poder de Dios. Jesús dijo cuando resucitó entre los muertos, en Mateo 28.18. Se me ha dado tu autoridad en el cielo y en la tierra. El mensaje de fe, que se predica a menudo en los Estados Unidos, se centra en porciones de las escrituras como está en Hebreos 11.33-35. Que por la fe conquistaron reinos, administraron justicia y obtuvieron lo prometido. Que cerraron la boca de los leones, apagaron el fuego impetuoso y escaparon del filo de la espada. Que sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en la batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron de sus muertos resucitados. La implicación de que sin tiene fe, siempre ganarás. Siempre saldrás ganando. Siempre tendrás éxito. Y nunca experimentarás pérdidas. Ojalá el autor de las pistolas de los hebreos se hubiera detenido ahí, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le inspiró a seguir escribiendo para darnos una imagen más completa de la fe, explicado en Hebreos 11.35-40. Otros fueron torturados y se negaron a ser liberados para conseguir una mejor resurrección. Otros soportaron burlas y azotes. E incluso cadenas y prisión. Los apedrearon. Les cortaron en dos. Los mataron a espada. Anduvieron de un lado a otro cubierto de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. A menudo no era digno de ella. Vagaban por desiertos y montañas y se escondían en cuevas y agujeros de tierra. Todos ellos fueron reconocidos por su fe, pero no recibieron lo prometido. Dios había planeado algo mejor para nosotros, para que juntos con nosotros sea el perfeccionado. A veces servir a Jesús significa ser torturado, ridiculizado, azotado y encarcelado. Solo hay que preguntarles a los creyentes en Irán y en Corea del Norte. A veces servir a Jesús significa ser apedreado, cortado por la mitad o asesinado. A veces servir a Jesús significa ser indigente, oprimido, maltratado o sin hogar. A veces seguir a Jesús te costará algo, tal vez incluso todo, pero no te atrevas a sentirte mal por ti mismo. La salvación fue gratis para ti, pero no fue gratis para quien la dio, y no fue barata. Amarte le costó a Dios todo lo que tenía, le costó la vida a Jesús, su único Hijo. Por supuesto, por favor, orá. Orá en cualquier momento, en cualquier lugar, orá por todo, orá siempre, orá con fe, orá con fervor, orá con pasión. Pero nunca olvides que la oración tiene más que ver con el objetivo de la oración, Jesús, que con el resultado de la misma. Oramos porque Jesús es digno. Aunque la oración en sí misma no tiene poder, Jesús es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Cuando tú no puedes hacer nada, Dios está haciendo algo. Eso es lo que llegué a aprender, pero mientras yacía exauto en el hospital, mi corazón seguía gobernado, más por la angustia que por la paz. Estaba asustado, enfadado, y con el corazón roto, no quería estar solo. Llamé a Morgan Jackson, el vicepresidente de FISCOM. Él ha sido uno de mis mejores amigos y mentores durante los últimos 16 años, y en ese momento lo necesitaba más que nunca. Cuando Morgan llegó, confiscó mis dos teléfonos móviles y me dijo, llame a tu pastor asociado. Accedió a predicar mañana y le he dicho que le avisa a los miembros de la iglesia que hoy nos vas a recibir, nos vas a visitar. Ahora vas a irte de este rincón y tomarás una siesta en el sofá. Yo me ocuparé de Chol. ¿Qué? Nadie me mandó al rincón. Pensé en mis adentros. Morgan no puede dormir cuando Chol... Morgan me interrumpió antes de que pudiera terminar mi frase. Si puedes, y lo harás. Tu cuerpo necesita descansar. Acuéstate ahora mismo y duérmete. Yo me hago cargo de Chol. No te preocupes. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo hago para no preocuparme? No quería ceder. Pero Morgan era más que un amigo. Era el mentor de mayor confianza de mi vida. Era mi Yoda. Y yo sabía que no había posibilidad de hacerle cambiar de opinión. Al final tuve que ceder. Mientras dormía orando por mi hija recordé una ocasión hace años en la que Dios respondió a las oraciones de mi piadosa madre.